Tirándola, pero mira por favor como partió Arzón, eh, Brasil, metiendo una muy buena nota con el primer gimnasta Ahora a mí, claro, a uno le dan ganas de saber qué está pasando con los otros Cómo van las notas de Estados Unidos, cómo van las notas de Colón, perdón, de Chile, de Argentina, pero bueno Uy, 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 esta caída le pone presión al equipo Son 48 participantes, estamos hablando, sacas una nota de sexto lugar, estás bien Y más cuando estás peleando por la de oro, o sea, a tu equipo le cumpliste Exacto, y capaz que quede en la final de Arzón, además Aquí está Joao Víctor Perdigao Que acaba de tener una caída, justamente lo que estábamos conversando, de que aquí en la última rotación Las caídas pueden significar el color de la medalla Brasil y Estados Unidos batallan por el gol de la medalla en la última rotación Brasil holding la lead And performing at the Pommel Horse And the US team right now at the Parallel Bars In second position, less than one point is the difference So a lot of stress, a lot of strong mentality A lot of concentration to make this happen for both teams Aquí sí falló un poco Joao Perdigao, Claudia Sí, eso es lamentable porque esa caída A él le afecta en la parte individual, pero podría afectar al equipo también Pero recordemos que de los cuatro que van a hacer Arzones, tres puntajes más altos son los que entran en el equipo Cuando el que está en pantalla tiene el peso encima, porque no se puede equivocar si su compañero ya cometió un error Y va a ser el caso de Diogo Páez, que trae la responsabilidad de tener que superar lo que hizo su compañero Joao Perdigao Muy concentrado